Este juego es una muy buena oportunidad para que ustedes paguen su deuda de gratitud Con aquellos que sin esperar nada a cambio los apoyaron cuando sus carreras no eran sino un sueño, una ilusión Con esa gente en sus mentes es que tienen que salir a la cancha hoy ¿Cómo le queda, amigo? Ay, a mí bien ¿Y le gusta? También, muchísimo Bueno, ya tiene su primero guayo, mijo, aunque no creo que le duren mucho con esa forma de jugar todo el día Ay, gracias, de todas formas Pero no son un regalo, Freddy Es un préstamo, oyó Y usted me lo queda debiendo ¿Y sabe cuándo me lo va a pagar? ¿Cuándo? Cuando sea grande y juegue con la selección Colombia, amigo Ay, es lo mejor que le puede pasar a un futbolista Y yo sé que usted me dará satisfacción, oyó ¡Ay, sí! ¡Vamos! 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 Ya, René, ya, ya se le va a pasar, mi hijo Esas son unas peladuritas, no es nada En un raticón y se va a cortar ¿Ah? No, mi amor No, mi amor Ese es el problema de los arqueros, mi hijo Les toca revolcarse por el piso y terminan vueltos como un azareno A ver, no me diga que le está doliendo mucho No, mi hijo Ay, 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 no mucho Ya no le viene Un poquito, un poquito, pero un poquito y nada Es para que vaya viendo, mi hijo, que en la vida no todo es jugar y divertirse También le toca a uno sufrir Aguantar dolores ¡Ay! ¡Cubre, cubre! ¡Cubre, no le cuide, no le cuide! ¡Ah, pero cómo va a entregar el balón así, oye! La gente no gana ni que estén solos, pues La culpa es tuya, Macario Tuya y solamente tuya es la culpa ¡Cubre, cubre! ¿Cuánto más tú vas a esperar para meter al pivo en la cancha? ¡Dale, dale! Aquí en esta cancha no se puede perder Esto es pescadito y no nos gana nadie, no joda ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, cómpalo a eso! Oye, pero tú estás loco Tú no ves que estos tipos ya tienen cédula Y van a ir a masacrar peladito a ese donde lo pongan a jugar Bueno, tendrán cédula, pero no tienen el apellido Valderrama Acá va a meter al mono para que tu canice el baile ¡No, joda, Macario! Oye, pib, ve acá Pib, a ti no te da miedo jugar Mira que tú te pones tan grande, ¿viste? Sí, sí, hombre, yo quiero jugar ¿Cuál es la camiseta esta y púntela ahí? ¡Ámbito! ¡Ámbito! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Esa! ¡Ey, bueno, va a hacer! ¡Esa! ¡Esa lo baila! ¡Esa lo baila! ¡Esa lo baila! Eliminatorias al Mundial Aquí estamos En el estadio de River En el monumental, el de la gran final del 78 Septiembre 5 de 1993 Fecha que puede resultar histórica para Colombia ¡Esa lo baila! 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 Y este estadio a reventar ¿Columbia o Argentina? Uno de los dos Colombia, el empate le sirve Argentina no Aquí estamos Bienvenidos, colombianos Aquí está Adolfo Pérez En el estadio de River A orillas del Río de la Plata Muchísimas gracias, William Un abrazo para todos allá en Colombia Nos imaginamos el país entero Paralizado Para ver A través del gol Caracol 93 Esta señal en vivo Y en directo De lo que puede ocurrir hoy Aquí en el monumental de River Con la clasificación directa De uno de los dos equipos A la gran final Del campeonato mundial de Estados Unidos 1994 El día del día ¡Vamos! 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 De manejar la pelota Tenerla Tocarla Y jugar un poco Con el desespero De los argentinos Que no solamente enfrentan Un gran equipo hoy Sino la adversidad De un cronómetro Que implacablemente Se irá aproximando Hasta el final Árbitro del partido Ernesto Filippis Justicia Y nada más Queremos Porque el fútbol Tiene que ganar Relata William Binaz Coche En el gol Caracol 93 ¡Villain Coche! ¡Villain Coche! ¡Villain Coche! ¡Villain Coche!